La familia Falcó ha recibido un nuevo golpe con el fallecimiento de Fernando Falcó, marqués de Cubas, a los 81 años de edad. Una pérdida familiar que llega siete meses después de que falleciera el marqués de Griñón. Así la familia de Tamara Falcó, seguramente la más conocida y destacada del clan, se está enfrentando a un año realmente difícil en lo personal. Una de las primeras en expresar su dolor públicamente ha sido Esther Doña. La viuda del recordado Carlos Falcó compartió una foto de ambos hermanos, en la que aparecen tan unidos como siempre y la acompañó del mensaje que caprichoso es el destino, en solo siete meses os vuelve a reunir. El marqués de Cubas, quien venía luchando contra una larga enfermedad, era tío de Tamara Falcó y de Sandra, que hace apenas dos meses ha despedido a su marido, Jaime Hoyos de Carvajal, de 56 años. Fernando era hijo de Manuel Falcó y Escandón, duque de Montellano y de Hilda Fernández de Córdoba y Mariátegui, marquesa de Mirabel. Por su lado materno, heredó el marquesado de Cubas, que ahora pasará a manos de su único hijo, Álvaro. Era abogado y en los últimos años ha llevado una vida muy discreta. Eran contadas las ocasiones en las que le veíamos en público, como en los toros a los que era muy aficionado. Otra de sus grandes pasiones era la defensa de los automovilistas. Durante 26 años fue presidente del Real Automóvil Club de España. Era amigo de la infancia del rey Juan Carlos, ya que estudió con él en Las Arillas. Y aunque no era tan conocido como su hermano, el marqués de Griñón, acaparó portadas al casarse con dos notables mujeres de la sociedad española. Una de ellas fue la bisnieta del conde de Romanones, Marta Chávarri, con quien pronunció el sí quiero en 1982. Con ella tuvo a su único hijo, Álvaro, quien mantiene una discreta relación con Isabel Juno. El matrimonio de Fernando y Marta llegó a su fin en 1989. Y 14 años después, el marqués se volvió a casar con Esther Koplewitz, de la que se divorció en 2009. A pesar de la separación, permanecieron muy unidos y pendientes el uno del otro hasta el último día. Quédate con Hola TV.